Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas. CPEBAN. Anciano vendedor de golosinas fallece en un motocar. Vendía en la cuadra 3 del Girón San Martín cerca al colegio Ophelia Velázquez en Tarapoto. En apariencia regresaba a su casa en un trimóvil donde falleció. Familias sanmartinenses colocaron velas y oraron para que los enfermos con la COVID-19 se recuperen y por aquellos que ya partieron a mejor vida. Adultos y niños se reunieron por este pedido para que no haya más víctimas del enemigo invisible. Empresario dona mochila de fumigación a Tito Moía, ciudadano que realizaba desinfección de las veredas de salud con un equipo manual. Le hizo entrega de una mochila con un motor que permitirá seguir eliminando al virus de la COVID-19 en lugares donde las personas podrían contagiarse. Divín Cride tiene a motocarrista que horas antes se apoderó de una laptop. Las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Girón Ulises Reateguín, Tarapoto, captaron cómo este sujeto se apodera en cuestión de segundos del equipo. Voluntarios de las brigadas médicas recorrieron las calles de la ciudad de Tarapoto para empadronar a los posibles pacientes de la COVID-19. De esta forma, se pretende reducir la cantidad de contagios que hay en la provincia y hacer seguimiento a los contagiados. Director de Salud señaló que hay 200 personas internadas por la COVID-19 y el oxígeno es insuficiente. Mientras planta de hospital de Tarapoto sea reparada, seguirán talliendo de Chiclayo vía aérea y también de la ciudad de Cajamarca. Realizan plantón y protesta con cacerolazo para exigir funcionamiento de planta de oxígeno de hospital de Tarapoto. Además, familiares de ciudadanos que fallecieron con la COVID-19 se mostraron desesperados porque no les entregaban los cuerpos de sus seres queridos. También, dirigente del Fresides dice que nunca los invitaron a participar del plan para la lucha contra el nuevo coronavirus. Estas son algunas de las informaciones de hoy en Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra.